Música ¿Cómo has bendecido para bendecir realmente? O sea, realmente es así, yo soy un psico normal, simplemente conecté con mis sueños y puse de llevarlo al mundo a través del dolor, o sea, lo pasé muy mal en la vida pero detrás de ese desafío está la bendición y detrás de ese desafío también está la bendición y cuando reconozcas no solamente tus dones o tus talentos, tienes que reconocer tus desiertos en tu desierto está la clave de la tierra prometida, la gente no se da cuenta reconoce que estás en Egipto, reconoce tus desiertos y luego vete por la tierra prometida y eso es lo que va a transformar tu vida para siempre, que vas a volver un modelo para el mundo también Viene contando que lo que, ahora estaba hablando con una amiga mía en Barcelona y le decía, realmente lo que quiero es crear modelos en el mundo porque me faltaban modelos positivos alrededor y veía personas siempre con relaciones de conveniencia, patrimonios que van un montón de años y no solamente porque tocaban o porque no era seguridad financiera o sea, la gente estaba con la pareja porque así pueden llevar mejor la parte financiera en su vida y era toda una mentira y estaba viendo que estamos creando un reflejo de mentira y lo que quiero es crear gente que sea de verdad empezando, empezando por reconocer las debilidades porque ese es el primer paso por eso que tú decías, la verdad nos libera y cuando empecé a decir que estuve enfermo cuando empecé a decir que estuve pobre cuando empecé a decir que estuve solo y eso me liberó me liberó de tener que estar fluyendo todo el rato en mi vida y como no me gustaba el reflejo que tenía en mi vida utilicé ese apalancamiento emocional y ese dolor para transformar mi vida y convertirme de verdad en ser un lobo con piel de cordero en lo que siempre había deseado ser y empecé a hablar de lo que más me gustaba empecé a hablar de Jesús de cómo figura de mi liderazgo de mi vida en la pantalla de mi móvil no he cogido un celular porque esta mañana con una entrevista me dejó en el taxi y me la acaban de devolver ahora no lo saco más de la habitación pero en mi celular tengo la foto de Jesús de una chica que se llama Kiane que la pintó con 8 años tenía una familia de TEA y creo mucho en la figura de Jesús no como religión sino como gran líder y lo tengo siempre allí porque así como trabajo mucho en las redes sociales y estoy mucho con los lectores porque las tres sí son inspirar, instruir y involucrar lo involucro de los lectores entonces siempre abro la pantalla lo primero que veo es a Jesús y a Ciencia me pone la letra y dice ahí lo que tengas que decir ahora hazlo bien eso como que me enfoca mucho cada día en todo lo que estoy haciendo gracias de todo corazón a Dios gracias a mi familia, a mis padres que nos están ayudando en todo este proceso porque no sé si habéis hablado alguna vez con Tere y es... Tere es mi madre entonces, oye, ¿me puedes traer un poquito de agua? Tere está embotellada, embotellada no, Tere está no puedo ver porque me han dicho que tiene que ser embotellada agotellada vale, entonces bueno, ahora Tere trabaja conmigo que es mi madre Luis también que recibe los pedidos también es mi padre y todo esto lo transformamos lo transformamos y empecé a crear una espiritualidad donde también me estoy dentro de la actuación el dinero también porque no ¿Tiene gas esto? Ah, sin gas no no, con gas no pero no pero vamos a entrar en la ciudad del baño bueno, no, y entonces eso, la espiritualidad quería meter la espiritualidad y la ecuación del dinero también porque sé que la mayoría de la gente que es gracias ¿estas sin gas? a ver, gracias y sé que la mayoría de la gente que está en la espiritualidad tiene problemas económicos y eso es lo que es un y en la espiritualidad el dinero en la ecuación también sí que a mucha gente le tocaba todo eso también hay gente que habla de la salud y el amor pero son temas más generales y que todo el mundo apuesta por ellos pero aprendí que los negocios son juegos espirituales y que la mayor realización de la vida tendrás como que sumerjas verdaderamente no te llevas el vasito de agua tienes que nadar en él tienes que sumergirte en él y cuando lo haces en todos los sentidos entonces tu vida empieza a cambiar ¿por qué en el universo solo puedes recibir si estás dando antes? así que cuando hay un problema de algo en recibir no tienes que mirar qué más quieres recibir tienes que mirar qué es lo que estás dando en tu vida qué es lo que estás dando en el plato de dónde llega el dinero a través de un canal que igual son los negocios cuando más te involucras en él los negocios más recibirás también los negocios lo mismo con la salud por cuál es el canal por el cual llega la salud energía y vitalidad el cuerpo físico lo que Jesús llamaba el templo si te estudias los evangelios que sé o los evangelios no metidos en la Biblia sino los evangelios más cercanos a Jesús los evangelios de Santo Tomás de Judas de María Magdalena personas que realmente estuvieron con él porque los cuatro evangelistas de la Biblia no conocieron a Jesús personalmente es como si tú hablaras de tu bisabuelo y escribieras un evangelio de tu bisabuelo ¿habéis visto alguna vez las cadenas estas humanas que la gente dice una palabra y van pasando y cuando llega al final ya tienen que ver con lo que dijeron inicialmente lo mismo está pasando con eso que están diciendo cosas que quizás no tienen nada que ver originalmente pero si escuchas las palabras de los que estuvieron con él originalmente te das cuenta de muchas verdades por ejemplo Jesús no hablaba de un templo físico el templo era el cuerpo y decía para cuidar el cuerpo tienes que irte a la madre y no puedes recibir los consejos del padre sin antes haber sido criado por la madre ¿sí o no? es como nosotros tenemos unos años con la madre y cuando el niño ya está preparado y está fuerte el padre entra en acción y empieza a aconsejarle para la vida lo mismo si tuvieras al padre como un dios como el cosmos como toda esa sabiduría interna que todos tenemos pero no puedes llegar a ella si no has recibido antes la sabiduría de la madre que te ayuda a cuidar tu cuerpo para cuidar el templo por eso solo desde el templo te puedes conectar con dios y el templo y el templo es tu cuerpo como está el cuerpo de la mayoría de las personas conforme nos vamos haciendo más mayores está a matar ¿sí o no? ¡sí o no! ¡jajajaja! 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 cuando quieres acudir al templo tienes más energía más mentalidad cuando el pueblo enfermo o sea, viajar si habéis viajado mucho y todo esto y más varios países cansa muchísimo si el templo no está bien acabas de agotarlo no puedes más me estáis viendo bajito de mérida porque estoy congelada que he dormido tres, cuatro horas estos días cuando lo veáis viendo y todo vais a necesitar y una cosa muy importante que quiero dejar claro con que hace 15 años me diagnosticaron síndrome de fatidia crónica y fibromialgia y dijeron que iba a estar enfermo con el resto de mi vida que no iba a poder hacer ciertas cosas que iba a estar cansado toda la vida que le den a todos porque no es verdad no es verdad no es verdad ¿cuántas veces han declarado o tan decretado que no puedes hacerlo que no puedes lograrlo que eres muy mayor que eres muy joven que no estás preparado que te falta un título o no sé qué ¿cuántas veces nos han dicho que nos falta algo y quién no lo ha dicho? personas que les faltan lo también ¿sí o no? porque desde conciencia de escasez ¿qué es lo que puede salir de ahí? de una misma fuente no puede rotar los salvos así que desde conciencia de escasez solo puede rotar la escasez y esto es lo que nos está pasando que estamos refiriendo consejos de personas escasas que nuestra vida empieza a ser escasa no es posible hacer con la voz de tu alma Jesús decía no aprendáis palabras muertas de personas muertas en lenguas muertas y sin embargo estamos aprendiendo palabras de personas muertas en lenguas muertas en textos muertos y lo que quise hacer con la voz de tu alma es revivir todo esto ¿y cómo revives una palabra? mediante la acción masiva cuando aplicas lo que estás leyendo es la única manera no tenemos que ser estudiosos tenemos que ser practicantes es la única manera de transformar nuestras vidas por eso no quiero que escuchéis esto quiero que lo apliquéis para poder transformar nuestras vidas no vendrías con prevalor la única manera en que cambiamos nuestras vidas es cambiando el reflejo que es el único indicador de que hemos cambiado la imagen por eso estamos rodeados de personas que hablan de imágenes pero no las reflejan hace un tiempo fui a una conferencia detrás de un negocio super importante con muchísima gente y tal ¿y cómo le llamáis a esto que llevo yo hoy? la batalla así y un jogging pero no es la comida ¿no? en Argentina me dijeron que era un jogging pero aquí un busco 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 lo que sea me dijeron cuando entré a esta sala me dijeron no, ya tienes una sala para cambiarte y yo no, ya voy así no voy a un busco porque la meta la meta es serlo no parecerlo las personas que no han hecho la vida eran personas que iban muy repetidas y entonces digo no, hay que ser como uno mismo como uno quiere ser entonces es cuando verdaderamente desde tu esencia porque no se puede cuidar la pena es cuando puedes transformarla siendo tú mismo y por eso siempre digo a todas las personas no idola 3 no idola 3 o sea lo importante no soy yo lo importante son los principios y lo importante eres tú que los apliques en tu vida porque una de las cosas más importantes que os tengo que decir si estáis todos aquí es porque de alguna u otra manera me admiráis pero estáis equivocándose porque lo más importante lo más importante con todo esto chicos te lo digo de verdad porque me di cuenta yo no quiere decir que no aprendas de lo que yo tengo que enseñarte eso sí tienes que hacerlo pero no puedes sacarte del centro a ti mismo no puedes poner en el centro a otra persona porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes me estáis dando energía a mí yo las estoy explicando a vosotros quiero que recuperéis la energía en vosotros y que todo lo que yo os vaya a decir que lo pideis desde el prisma vuestro cómo me puedo beneficiar yo de eso cómo puedo llevar eso a mi vida cómo puedo yo transformar mi vida con esto porque si no me estaréis dando más energía a mí y está muy bien yo os lo agradezco lo que quiero es transformar nuestras vidas porque todos somos uno cuando hay nada más eventos de estos eventos por todo el mundo porque valía hambre ¿y sabéis de dónde nace el hambre? de la carencia tú no puedes tener hambre si estás colmado de alimentos en tu vida ¿verdad? por eso para despertar el hambre necesitas estar pasando lo mal en tu vida eso es lo que va a despertar el hambre y también la humildad porque si estás tranquilo si estás bien normalmente ya lo sabes todo el mundo está lleno de sabelotodos sin resultados de viejos cascarrabias que están de vuelta de todo y no tienen la humildad de seguir aprehendiendo ni el hambre de ir a por eso que quieren por eso Jesús decía para entrar en el reino tienes que volver a ser como niño y es fundamental ser como niño me esfuerzo todos los días en ser como niño porque si no puedes ser niño tengo cara de niño me esfuerzo todos los días para eso para poder ser niño para poder levantarme todos los días llevo cinco años y medio que saqué la luz de tu alma y no me la he sacado de la cabeza ni un solo segundo no he hecho vacaciones trabajo 16 horas al día lo trabajo me dedico 16 horas al día a llevar los principios a todo el mundo porque al principio inicialmente quería solucionar mis problemas bueno voy a ir todo el mundo voy a solucionar todos mis problemas inicialmente partida de esa base de una base de quiero mejorarme a mí voy a ayudar también a mejorar la base de los demás pero luego me saqué yo de la ecuación y me puse al servicio dije si me ha pasado todo esto y me han dado la oportunidad de estar aquí no es por mí no se puede importar en el universo soy importante pero si todos somos uno si puedo mejorar el conjunto me estaré mejorando a mí pero inicialmente empiezas desde las capas más abajo la clave de la vida no es tener más dinero no es tener más salud no es tener más relación de pareja nosotros pensamos que con todo eso vamos a ser más felices cuando lo tengas vas a dar cuenta de que no pero para darte cuenta de que no no vale para nada lo que yo te diga por lo cual quiero que te vuelvas millonario que tengas una relación de pareja increíble que tengas todo eso para darte cuenta de que con todas esas cosas cubiertas se te despertará algo más grande todavía que es la contribución pero ¿cómo le vas a dar de contribución a alguien que se está muriendo de hambre? no puedes ¿verdad? si estás desde la necesidad si estás desde las casas no puedes por eso el querer prosperar es el camino más fuerte de la espiritualidad porque por sus frutos los conoceréis así que cuando tú vayas prosperando irás creciendo y en el camino de ir creciendo irás saliendo de la zona de confort y cada vez irás haciendo más grande más grande más grande y llega un momento que cuando hayas pasado los niveles inferiores y estás formado de abundancia material de repente te va a expectar esa verdadera espiritualidad pero hay que pasar por abajo para llegar al padre hay que pasar por el hijo el hijo de la convención que está ahí abajo así que tienes que aprenderte el hijo para llegar al padre y no sé si podéis buscar ahí tenéis internet aquí déjame buscar una cosa en Google os quiero leer un pasaje que me transformó y no me tengo preparado pero os lo voy a leer porque os va a ayudar muchísimo a entender porque os estoy explicando ahora no, Google Google al mar sí a ver os voy a explicar una cosa que lo leí el otro día a ver hago lo que me da la gana a ver os voy a leer unas escrituras de Jesús que aquí está y ahora que lo encuentre pero esto os va a gustar muchísimo por eso tened un poquito de paciencia que ya veréis ¿cuántos lleváis aquí? ¿qué? 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 ¡Depresión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de Jesús, hijo de Dios! ¡Hijo de Jesús! Mira, esto es muy fuerte, eh. Yo estuve en medio del mundo y me manifesté a ellos blancanos. Es decir, vine aquí y los hallé a todos ebrios. Y no encontré ni a uno solo entre ellos que tuviera sed. Es como está el mayor a la gente. Ebrios, sin sed, sin tienen hambre. ¿Sabéis por qué? Porque están acostumbrados. Han estado justificando. Veo la falta de dinero y la justifican. Están ebrios, están sobrios. Están ahí. Están, están. Entonces... ¿Dónde más aquellos perdidos de Santo Tomás? Ehm... Pero esto está en... ¿Dónde más difíciles de la tarde? Y esto... Ahora tenemos la idea de alma que estoy justamente con todo esto que estoy contando. Pero esto fue muy fuerte. Entonces... Y dice... Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres. Porque son ciegos en su corazón. Está ahí que el corazón es el subconsciente. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. El corazón contento hace un rostro bonito. Pero el corazón que es el subconsciente están ciegos. ¿Por qué? Porque se están imitando a ver la verdad que nos hace libres. ¿Por qué? Porque la estás justificando. ¿Por qué? Porque tienen convicciones. Mira a una persona que es un partido político. Intente convencerle de que estás tan equivocado. Y se va a poder hablar contigo. Lo mismo con un partido de fútbol. Lo mismo con cualquier persona. Vete a un pobre decirle que se vuelve a un millonario. Él te va a mirar mal y te va a atacar. Aunque le esté maldiciendo todo eso en su vida. Dile a una persona que está enferma que se tiene que superar. Y te va a empezar a mirar mal y te va a decir. ¿Tú qué sabes de lo que yo estoy pasando? ¿Tienes tú para decirme? Ojalá tuviera lo que yo tengo para sentir lo que yo. No sé por qué yo he estado. Y diga a una persona que ha roto con una rastra de palestras. ¿Sabes? No hables de amor. Y lo que debería hacer es hablarle de amor todo el rato. Y él debería hablar de amor. Porque lo tenemos en la mente y se manifiesta afuera. Pero no quieren hablar de amor porque asocian mucho dolor a aquello que les falta en la vida. Y por eso están ebrios. Y por eso ofreció el sentido de dolor en el alma. Porque estaban ebrios. Y no encontré a ninguno de ellos con sed. Y decía. Sintió dolor por ellos, por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón. Y no se percatan de que han venido al mundo vacíos. Y vacíos que intentan otra vez salir de él. Venimos sin nada y nos intentamos ir vacíos. ¿Por qué? Porque hay mucho lobo consciente que te dice Renuncia a lo material y encontrarás lo espiritual. Y yo digo, a través de lo material encontrarás lo espiritual. Y nos están equivocando. Y por eso son ciegos guiando a otros ciegos. Y ambos caen en el hoyo. Le decía Jesús también. Entonces, ¿qué pasaría si la clave de lo espiritual es que estuviera en lo material? Y por eso todas las personas que tratan de evitar lo material, están sufriendo en el plano material y por tanto también en el plano espiritual. Y si pasaría si están proyectando la espiritualidad del Consolador, de solamente consolarte en lugar de transformarte. Y si Dios no se ha equivocado con el dolor y lo ha puesto ahí por una razón. Y si Dios te ha puesto esa emoción en tu corazón, para que la puedas aprovechar y transformarte, porque en la vida se dice en el fuego de tu afición, te convertirá en tu bendición. Y te está entrenando y te está forjando, pero si sales de la rueda de alfarero, y te está metiendo el dedo y te está imprimiendo dolor, es porque está cambiando tu forma. ¿Y qué hacemos cuando nos pone la forma? ¡Saltamos de la rueda de alfarero! ¿Sí o no? Cuando algo te duele, quedas especializarlo. Y entonces te estás perdiendo tu transformación. Y empezamos a justificar y nos vamos a otro lugar que es menos doloroso. Y por eso estamos fallando en nuestras bendiciones. Hemos sido nacidos para ser bendecidos. Y hay una razón por la que estamos aquí. Es porque hemos venido aquí a trabajarnos. ¿Y qué quieres que trabajarnos? Que no vamos a trabajarnos si nos enfocamos solo en nosotros mismos. Necesitamos un motivo superior. ¿Qué pasaría si la única manera de llorar a tus hijos y honrar a tus padres, a tus ancestros y a todos los que vendrán, es convirtiéndote en tu mejor versión? ¿Y si esa teoría fuera cierta? ¿Y si has venido aquí a romper la maldición pasada, a ser la oveja negra de la familia? No es solamente ser un rebelde. La oveja negra no es ser un rebelde. No es el que piensa diferente. No, no. La oveja negra es ser diferente. Este es un ejemplo. La oveja negra es que... Si... Voy a escribir el ejemplo. Pero la oveja negra es... Si todo el mundo a cierta edad que está hecho polvo, destrozado, destruido, cansado... ¿Por qué no construimos un mundo en el que a cierta edad que tenemos que haber mejor? Pero no solo diciendo, sino haciéndolo. ¿Por qué no construimos un lugar en el que en los países que es más difícil prosperar económicamente prosperamos más económicamente que en ningún otro país? ¿Por qué no construimos un mundo en el que, donde todo el mundo te dice que cuando vas a la iglesia no se puede? No se puede, me da más ganas de hacerlo. Y había normalmente gente que me dice que no se puede. Y lo ofendí porque digo, gracias. Siéntate ahí. Siéntate ahí que vas a saber. Ahora bien. Dice, por el momento están ebrios. Y esa es la frase más contundente. Pero cuando hayan expulsado su vino, entonces se arrepentirán. Estamos ebrios en el corazón. No tenemos sed. Y por eso nos estamos viendo y somos ciegos de corazón. Pero cuando expulsemos el vino de nuestras creencias, no me encontraréis. Así que aprovechad esto que os estoy contando ahora, que viene de él, porque... No, pero era eso de un día así. Porque tiempo habrá en que querréis buscar esto y no lo encontraréis. Si estáis aquí no es por casualidad, es por causalidad, por sincronicidad, por ley de causa de exceso. Así que si has venido aquí, no quiero que te quedes on. Me voy a hacer una foto y me voy a firmar un libro. Quiero que sea un día de transformación. Quiero que aproveches todo esto para tú cambiar tu vida, transformar tu vida y estar en la gente. La llave de tu bendición. ¿Cuántos habéis leído La Voz de tu Alma ya? Tres veces. ¡Tres veces ya! ¡Léedlas! ¿Sabéis por qué? ¿Por qué La Voz de tu Alma está lindiciendo la vida de tantas personas? Quiero explicaros mi recorrido para que entendáis. Una de las cosas que estoy haciendo por la Voz de tu Alma es romper patrones. En todos los sentidos. Cuando era pequeño, ¿sabéis que me enfermé con 15 años? Me diagnosticaron síndrome de catía crónica y fibromialgia. Cogí depresión. Tuve seis meses en cama, perdí el curso escolar. Mis amigos me dejaron de llamar y cogí depresión. Y después de tanto dolor y un día que dije no quiero vivir más y me quería suicidar. Y cuando tenía ya todo planeado para suicidarme, en ese momento, cuando toqué fondo, en el fuego de mi aflicción, es cuando conecté con lo que luego llamé La Voz de tu Alma y por eso no lo hice. Y no lo hice porque tuve una alternativa, una visión diferente. Si tu no tienes una visión, en la Biblia se dice un vuelo sin visión perecerá. Y si es la primera vez que me escuchas y has venido aquí porque alguien te ha invitado, si te está doliendo algo de lo que te estoy diciendo, es perfecto. Porque estoy tocando una convicción y un sistema de creencias que tú tienes. Así que a ti no te va a transformar lo que estés de acuerdo conmigo y digas sí. Te va a transformar lo que no estés de acuerdo conmigo y no te pido que me creas, te pido que lo compruebas. Pero la clave de transformación está en lo que más te recibe de todo lo que te estoy diciendo. Ahí es donde estás, la clave de transformación. Y entonces es cuando, si tienes la humildad y vuelves a ser como un niño, te desharás del vino, de la viedad que tienes en tu corazón y lo abrirás a un nuevo conocimiento que va a transformar tu vida. Porque no es mío esto que estoy diciendo. Es muy antiguo, más antiguo que toda esta ciencia moderna que solo tiene 300 o 400 años. Es un conocimiento que lleva miles y miles de años de personas que se han dedicado a observar la naturaleza, a observar como las personas del mundo, cómo funciona todo en la vida. Y después de todo eso superé esa enfermedad porque tuve una visión, quería ser campeón de España. Salí de la habitación y le dije a mis padres que quiero ser campeón de España. Y les dije, no necesito que me digáis si creéis en ello o no, solamente que me apoyéis. Me fui a mis amigos, les dije lo mismo y al entrenador. Pedí el entrenador, porque si habéis leído algo de tu alma, hay un efecto pigmalión. Que la gente de tu alrededor te está afectando en todo lo que tú estás diciendo. No somos creadores, somos co-creadores. Y cuando tú dices, quiero prosperar, quiero tener más salud, quiero tener unas relaciones prometedoras y no lo estás teniendo. Todo lo que tienes alrededor está atraído por la vibración de lo que no estás teniendo. Quiero decir que las personas que tienes alrededor están apoyando esa vibración y probablemente ellos también lo estén sufriendo, lo estén reflejando en el exterior. Y esa es su zona de confort. Así que, aun los que no te apoyan, que esos son los toros grandes y los vas a identificar, pero Jesús decía, los toros pequeños estropean los viñedos. Así que son las personas que tienes alrededor, que vienen con lobo desde el cordero. No es que sea mala gente. Te están diciendo que te apoyan. Pero la ley de la vida es la ley de la creencia, no la ley del deseo. Y si por dentro están creyendo que no lo vas a lograr, ellos también te están limitando. Porque están co-creando contigo. Y eso es muy difícil de entender, a menos que entiendas los principios y los comprendas. Y sobre todo los practiques si te lo demuestres. Pero te voy a decir que la clave es tu transformación. Por eso el camino del guerrero empieza por la soledad. Por eso los sueños, no hay que contarlos. Y sigues, sigues, sigues con tu vida normal. Ay, pero tú dentro, en tu mundo interno, ya estás trabajando en lo exterior. No le digas al mundo lo que eres capaz de hacer. Demuéstraselo. Y cuando esas personas que no creen en ti, o esas personas que creen en ti, de boca, pero de corazón no, vea lo que has conseguido. Entonces estarás abriendo la puerta de bendecidos para bendecir. Porque con tu visión, les enseñarás que ellos también pueden. Vengo de una familia humilde, en un país muy normal. O sea, la gente se cree que España es un país rico, ¿no? No. No hay muchísimas hay en todos lados. Gente con mentalidad de pobreza hay en todos lados. En España, la mayoría de la gente quiere estabilidad de los sueldos. Quiere a ver si le diagnostican una enfermedad, tirar una pano para el resto de su vida. Está aclarado de gente así. En España, la mayoría de la gente, si quieren relaciones de pareja, las tienen porque tocan. Tengo 35 años. La mayoría de mis amigos tienen relaciones de pareja. Tienen hijos ya. Porque se han ido contagiando entre ellos. No porque lo quisieran de verdad. Pero cuando veía que uno de mis amigos empezaba en un grupo, tenían pareja. Luego el resto del grupo también tenía pareja. Y cuando uno tenía hijos, el resto empezaba a tener hijos. Y cuando se empezaban a divorciar, también se quedaban a divorciar todos. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Y yo que lo veía plenamente desde fuera, digo, ostras. Estoy viendo la partida desde fuera. Estoy viendo lo que está pasando. Y eso me ayudó mucho. Porque en todos los grupos pasaba lo mismo. ¿En qué me indicó todo esto? Que realmente nos estamos contagiando. Nos estamos contaminando. Y como entendí, ¿sabéis leído un libro que se llama La Biología de la Creencia de Bruce Newton? Que fue uno de los primeros que empezó a investigar con células madre. Y se dio cuenta de que era más importante el entorno que la voluntad de la célula. Por muy buena voluntad que tenga la célula naturalmente, genéticamente siempre preparada para reproducirse. Si el entorno no era adecuado, la voluntad no era suficiente. Entonces quiero que reviséis vuestro entorno también. Por eso os digo que queréis un grupo de armas imparables. Tenéis que cantar con la semilla en tierra fértil. Es muy importante. Pues chicos, pasé esa enfermedad, lo superé un año y medio después, me canté en el Campeonato de España. Y cuando llegué al Campeonato de España, mis amigos de toda la vida supuestamente les fui a saludar. Fue un año y medio que no les veía y me llegaron en el saludo. Porque ya han formado parte de su grupo de éxito. Así que subí a la hora de que estaban mis padres y les dije, me quiero ir de aquí, no quiero nadar. Y mis padres me dijeron, haremos lo que tú digas, que hemos venido a ver a ti. Pero tú, ¿por qué has venido aquí? ¿Por ellos o por ti? Así que eso me hizo un clic mental. Volví a repasar todo lo que había pasado. Y me puse a calentar y nadé. Y hiciste la mejor marca del Campeonato de España. Y me quedé a la tarde para los 8 mejores. Cuando llegué al hotel, teníamos una hora y media caminando, pero lo habíamos cumplido en el autocar. Comimos, me puse la alarma y no me saltó en el despertador. Me esperé 5 minutos después y la total ya se estaba llena. Me enfadé porque no entendí por qué me dejaron tirado después de todo lo que había pasado. Tú no sabías lo que había vivido yo y lo que me había soltado para estar ahí. Así que mi mente me volvió a traicionar. Y me dijo, no veas, no voy. Y dije, pero me voy a perjudicar yo. Así que me puse a caminar una hora y media. Llegué a la hora de la competición. Había acabado el tiempo de calentamiento. No me pude crear agua para calentar. Pero hablé yo todavía a hacer una cosa. Y cuando llegué a la cámara de salida, los que me habían quedado el saludo me volvieron a saludar porque ya había hecho la mejor marca por la mañana. Y cuando el árbitro dio la señal de salida, me agaché. Alguien haciendo yo la grada, me caigo al agua. Y en la ocasión eso descalificado. Entonces ahí ya me enché a llorar y ya no sabía. O sea, no podía hacer nada. Ya no le pedía a nadie. Y cuando me estaba yendo el árbitro me tocó el hombro y me dijo, ahí puedes volver a nadar. En 22 años no he visto a nadie que le dejen volver a nadar. Pero tampoco he visto a nadie que supere tantos desafíos como los supere yo. Porque la mayoría de la gente cuando le pasa alguna historia se rinde. Hacen caso a los demás, tienen más que los demás que ellos mismos. Y entonces aprendí lo que le pasó a Moisés cuando liberó a los escravos de Egipto. Y él llegó hasta el mar rojo y ahí ya no pudo hacer más. Y entonces Dios le abrió las aguas. Lo que no se está dando contra la gente es que Dios está contigo. Pero si tú estás contra ti, entonces ¿cómo va a poder estar Dios contigo? Si eres una extensión de él, tú eres una extensión de él. Él no va a abrir ningún mar muerto, ningún mar rojo, ni nada. No va a abrir nada por ti. Porque tú puedes hacerlo. Dios sabe comer a los pájaros, pero no se la ha hecho a mí. Eso a gente no lo ha entendido. Detrás del desafío está la bendición. Quiero que mires con lujo a las personas que están viviendo mejor en la vida. Que les está yendo mejor. Y quiero que veas, no lo que ves, sino quiero que veas lo que no estás viendo. Porque eso contiene la clave de todo lo que ves. Lo que no ves, crea lo que ves. Y te voy a decir que todas esas personas han pasado con más desafíos que nadie. ¿Sabéis por qué? No porque sean más desafiadas, sino porque han caminado más en el desierto. Y el desierto es un camino de desafíos. Entonces, las personas más exitosas, cuando tú logres todo lo que tú quieres, las vas a admirar todavía mucho más, porque entenderás lo que han pasado. Y entonces hay personas que hacen justificarlas. Han tenido suerte, tienen un don, son los elegidos de Dios. No, todos lo somos. Pero tú no te estás dirigiendo a ti mismo. No te estás viendo con la grandeza de lo que has venido. Y entonces te estás conformando con las migajas. Estás teniendo el pastel entero ahí afuera. Y eso es algo que nos tienen que enseñar y nos tienen que decir. Así que cuando nadé, gané. Y también me di cuenta de otra cosa. Hasta en ese momento, el universo estaba yendo a mi favor. Porque estaba tan nervioso, después de un año y medio, que no hubiera ganado si llegó a saltar a la primera. Porque estaba súper tenso. Estaba demasiado tenso. Cuando me caí al agua, se me quitaron los nervios, porque pensaba que no iba a poder volver a nadar. Y cuando me dieron la oportunidad de nuevo, sentí al universo entero apoyándome. Sentí ese año y medio de todo el esfuerzo que había tenido que hacer. De romper todas las creencias de las personas que tenía alrededor. Mis propias creencias que me justificaban. Y me decían de ahí, ¿para qué quieres una medalla? Ya tienes muchas, las has dejado en un cajón. Y era verdad. Con acción masiva. Está todo ahí en la saga. Estudié toda la saga porque todo lo que estoy contando aquí solamente es las bases de por qué escribí todo ese conocimiento. Después de todo eso, me di cuenta que yo me enfermé porque mis padres se habían arruinado económicamente un año y medio antes. No tenía ni para ir al cine con mis amigos. Con 13 años, en la edad en la que quedas con tus amigos para ir al cine por la tarde, no podían ir ni al cine con mis amigos. Nos caminamos de casa cuatro veces en dos años, cada vez a peor. Y os digo la verdad, sentía vergüenza. Porque había pasado de tener un estatus normal a, como le decía yo a mis amigos, no puedo ir al cine. Me inventaba cosas, tengo que estudiar y tal. Y creo que muchos de nosotros hemos sentido eso. Pero la verdad, nos hace libres. Porque si en lugar de pasar vergüenza empiezo a vestirme de una cosa que no soy y empiezo a hacer todo eso, entonces, ¿qué hubiera ocurrido? No me hubiera transformado. La limitación física que viví, la limitación económica que viví, todo eso me ha ido dirigiendo para estar hoy aquí hablando con todos vosotros. Porque cuando escribí la voz de tu alma, las editoriales me cerraron las puertas. Nadie me quiso editar la voz de tu alma. Y... Lo tuve que hacer yo por mi cuenta, pero ¿sabéis qué? Gracias a la limitación que tuvieron mis padres con el dinero. Le di importancia al dinero también. Y empecé a ganar dinero y empecé a reinvertir dinero en publicidad para dar a conocer la voz de tu alma. Porque la mayoría de la gente se sienta en casa y le pide a Dios que le haga cumplir sus sueños. Y eso es una mentalidad que vendigo y tenemos que ser creyentes. Si ya nos han dado todo, tú no tienes que poner a Dios un siervo tuyo. Tú tienes que servirle a Él. Y si ya te ha dado un sueño, entonces tienes que trabajar con todos los dones que ya tienes. Y tú ya estás equipado de serie para poder cumplir todo esto. No importa lo que tardes, cuanto más tardes mejor es el desafío que hay detrás significa que mayor la bendición que vas a alcanzar. Pero eso solamente se consigue con fe, porque no lo estarás viendo hasta que lo logres. Y el desierto se atraviesa con fe. Si tú estás esperando ver, vas a ver espejismos y te vas a quedar ahí y lo vas a justificar. Y te vas a creer que llegaste y cuando te des cuenta y te despiertes y saques el vino de tu corazón, te arrepentirás como decía Jesús. Así que todo esto empecé a hacerlo, empecé a hacerlo, empecé a hacerlo, empecé a hacerlo y me di cuenta que todo me estuvo que me estuvo entrenando. Y entendí el sermón de la montaña de Jesús que decía la aventura de los pobres, la aventura de los que sufren, la aventura de los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sabes por qué? Porque la gente no cambia cuando ha alcanzado un sueño, cambia cuando ya le ha bebido lo suficiente. Y después de todo ese proceso me convertí. Ah, la voz de tu alma la escribí. Cuando superé esta enfermedad, tardé diez años, más de una década en escribir la voz de tu alma, ¿sabes por qué? Porque no me había dolido lo suficiente. Y porque seguía justificándome, no estoy preparado, no tengo estudios, mis amigos no me van a aceptar, cómo voy a escribir esto, me va a criticar todo el mundo, me va a no sé qué, a veces te van a escribir, me tocaban a alguien de mis amigos, y pues me iba con ellos, o me levantaba a la media, comía algo, y ya se acabó. Y así durante más de una década, hasta que mi mejor amigo de toda la vida me llama un domingo a las diez y media de la noche y me dice, me ha acostado con tu novia. Y ese día, porque el fondo, lloré muchísimo, al día siguiente salí de un grupo de balsas que teníamos con todos los amigos de toda mi vida, y les dije, estamos de aquí porque este chico ha hecho esto, y se ha acostado con mi novia porque les ha gustado más que la vuestra. Porque es una cuestión de valores. O sea, es que... Y dije a mi novia porque le gustó más que la de los demás. Es así de claro. Y... Entonces, al día siguiente me quedé solo, porque esperaba una llamada del resto del grupo, que seis años después no había llegado. Pero fue mi bendición, porque me quedé solo. Y cuando me quedé solo, no tuve que hacer lo que los demás esperaban de mí, y pude hacer lo que yo esperaba de mí mismo. Y empecé a escribir la voz de tu alma. Y en dos meses y medio escribí el primer tomo de la voz de tu alma. Así que ahora me entró a las puertas y encontré la primera creencia normalmente parable, que es que si no encuentras la manera, la creas, si no te la inventas. Siempre la inventé. Empecé a hacer todo eso, todo eso, todo eso, y el primer día que me llega la voz de tu alma, autopublicado, salgo de casa súper contento, se la iba a llevar a mis padres, y me encuentro a un amigo mío al lado del club donde nadaba de toda la vida, y me ve el libro, y dice, laín, ¿qué es esto? tal, este es el libro, tal. Lo abre así, y va a una página que dice cómo hablar con Dios y pedir un milagro. Y... Me dijo, laín, ¿qué es esto? Me dijo, me dijo, como en plan sectario y como en plan preocupado también. O sea, yo me he mantenido. Y fijaos que somos probados en el juego de la ficción. Si os fijáis en toda mi historia y en todo lo que os estoy contando, está llena de pruebas. Está llena de muros que son pruebas de fe. Y la gente no lo consigue porque en el muro se viene para atrás y lo justifica. La única manera de no justificar los muros y de seguir avanzando es amándote tanto que no te conformes con menos de lo que puedes llegar a tener, amar y contribuir en este mundo. De lo contrario, irás bajando el listón a la altura de tus circunstancias y te quedarás ahí. Y como la zona de confort busca protegerte, cada vez será más, más, más pequeña. De tal manera que cuando somos niños nuestro mundo es el planeta entero. Y cuando vamos haciendo normas mayores nuestro mundo es muy predecible, es muy chiquitito y las personas mayores ya tienen mundos tan chiquititos. Saben lo que están haciendo todos los días y es siempre repetitivo. Por eso cuando Moisés libró a los esclavos de Egipto solo dicen entraron los jóvenes. ¿Por qué? Porque no puedes entrar en la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Y los viejos no fueron capaces de deshacerse la mentalidad de esclavo. Tú no puedes tener prosperidad económica si no te deshaces de la mentalidad de esclavo. Tú no puedes... Por eso me meto tanto con la gente que se descarga libros en PDF. Y no me lo entienden. No puede ser. Pues hay autores que... No, ningún autor, si es honesto, te va a dejar hacer eso porque lo estás robando. Eso es lo primero. Pero segundo. Estás superando esa mentalidad de esclavo. Y la esclavo atrae esclavo. No me creas los principios. Comprueba dos. Y segundo. Porque quiero cuidar la industria que a mí me salvó la vida. Porque cuando estuve seis meses en cama me leí 70 libros de desarrollo personal. Y eso fue lo que literalmente me salvó. Así que quiero cuidar lo que me salvó y sé que va a salvar a otras personas. Bueno, pues todo lo que os estoy contando es porque en realidad, en realidad, muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Pero solamente las personas con fe y que superen muros se convertirán en elegidos. Y todos vosotros tenéis un llamado. Porque el llamado viene de la escasez. Y la objeción te lleva a la obsesión. Y cuando te han quitado algo de la vida, lo deseas más. ¿A cuántos de vosotros os gusta una persona? No sé si en mi caso la deseáis más, ¿sí o no? ¡Sí! Porque nadie lo quita, lo quieres más! Entonces, en la Biblia significa que Dios conoce hasta el último cabello de tu cabeza. ¿Qué significa esto? Que te está quitando aquello que has venido a entregarle al mundo. Y tú te lo estás negando y te estás conformando y te estás diciendo que no he nacido para esto. No. Si tienes escasez económica, estás destinado a ser millonario. Si tienes problemas de salud, estás destinado a ser la persona más saludable del planeta. Y si tienes problemas de generaciones, estás destinado a construir relaciones promededoras. Y sólo así romperás la maldición pasada y cumplirás el plan del alma. Y te volverás un ejemplo para todas las personas que tienen alrededor. Me volví millonario con la voz de tu alma. Me volví energético con la voz de tu alma. Construir relaciones prometedoras con la voz de tu alma. ¿Por qué? Porque cuando te conectas con el propósito, te cubre todas las necesidades. Absolutamente todas. Y entonces te vuelves un instrumento, el universo y el universo nutre a aquellas personas que colaboran más con el conjunto. Cuando estaba en la universidad, me alejé la falta de ciertas asignaturas para hacer lo que estoy haciendo ahora. Dejé la zona de confort. Y todos me dijeron, ¿qué haces dejando la universidad? Acaban que por lo menos tendrás un título. Pero un título significaba volver a apostar por la seguridad. Y de eso sólo se hace desde el miedo. Cuando tienes fe, apostas por el progreso. Y vas para adelante. Así que me quedé así. Y dije, yo no quiero un título. Yo quiero una vida. Yo no quiero vivir para otro. Yo quiero vivir para mí. Y empecé a hacer todo esto. Pero en la universidad aprendí algo. En el deporte, en la psicología del ejercicio, que se me matricula uno, porque me encantó lo que estuve estudiando ahí. Y me di cuenta de que una cosa que la gente, especialmente espiritual, que se me matricula uno, porque me encantó lo que estuve estudiando ahí. Y me di cuenta de que una cosa que la gente, especialmente espirituales, no acaban de entender. Yo les pregunto siempre a la gente. ¿Qué es más que importante? ¿Una célula del dedo del pie? Alumnos, ¿me entiendes bien o no? ¿Qué es más que importante? ¿Una célula del dedo del pie o una célula del corazón? Y una persona, poco entrenada espiritualmente dirá, no, todos somos iguales. La célula del dedo del pie es igual de importante y la del corazón. Y yo digo, no. ¿Por qué un diabético pierde el dedo pequeño del pie y no el corazón? Porque el corazón muestra todo el cuerpo y el dedo pequeño del pie es prescindible. ¿Por qué una persona es dejada en relaciones de amigos o de tal? ¿Por qué una persona no gana suficiente dinero? ¿Por qué una persona no tiene la energía que quiere por mucho que se cuide? ¿Por qué una persona está fumando toda la vida y no se pone enferma y otra persona no fuma nada y se muere de eso? ¿Por qué? Porque el universo apoya lo que ayuda a crear, lo que ayuda a crear vida. Y o te vuelves un instrumento del universo o te vuelves un instrumento de ti. Y si te vuelves un instrumento de ti, estás actuando desde el egoísmo y desde el miedo y desde la protección. Cuando actúas desde el alma, actúas desde la expansión. Y actúas desde darle más a todo el mundo. Y cuando eres capaz de hacer esto, el universo te nutre. La razón por la que la célula del corazón es más importante que la célula del pie es porque el corazón nutre a todo el conjunto y es indispensable para la vida. Mientras que la célula del dedo pequeño del pie es totalmente dispensable para la vida. Tú puedes vivir sin el dedo pequeño del pie y no sin el corazón, sin el pulmón, sin el cerebro. Así que lo que estoy pidiendo es que dentro de este cuerpo humano que es el universo, que es el planeta Tierra, que os volváis células del corazón, que os volváis células del cerebro, que os volváis células del pulmón. Porque si eres célula del dedo pequeño del pie, tendrás pobreza, tendrás falta de salud y tendrás falta de relaciones prometedoras. ¡No me lo creas! Es muy importante que entendamos esto, chicos. No creo en la caridad. Dale un dólar a una persona y le quitarás el hambre ese día. Al día siguiente, ¿qué pasa? Volverás a tener hambre. ¿Qué decía Jesús? No le deis peces. Enseñar Dios a pescar. Creo mucho más en enseñar a pescar a la gente. Y eso es un error que cometen las madres con los hijos y les arruinan la vida, porque les están andando peces todo el rato y no les están enseñando a pescar. ¿Quién ha sufrido eso en sus carnes? Levantar la mano. La mayoría. La mayoría. Y la mayoría viene de las personas que más amamos en nuestra planeta, y que más nos amaban, que son nuestros padres. Y qué paradoja. Las personas que más nos amaban, es las que más daños nos han hecho de manera inconsciente. Qué gran paradoja esa. Y no nos decía la frase de Jesús que decía, el que no recudia a su padre y a tu madre, no puede seguirme ni entrar en el reino. No entendía nada como Jesús decía estas palabras. ¿Sabes por qué? También se decía honra a tu padre y a tu madre. Tú puedes honrar a tu padre y a tu madre, pero no quiere decir que deseas hacer caso en todo lo que te han visto. ¿Cuántos años más vas a estar guardando las espaldas a alguien que te dijo que no podía? ¿Cuántos años más? 5, 10, 30, 40 años. ¿Cuántos años más? Sí o no. Me costó mucho decirles a mis padres, yo no soy lo que tú dices que soy. Yo soy lo que la voz de mi alma dice que va a hacer conmigo. Y al principio me rebelé. Y al principio hubo conflictos. Y al principio leí sufrir a mi madre. Y leí sufrir a mi padre. Pero ahora trabajan conmigo. Y ahora están en el mismo tipo. ¿Y sabes que te han sido bendecidos también? Porque cuando tú bendices, bendices todo tu plan. Y eso es una verdad como un templo, chicos. Y cuando... Voy a acabar con esto porque quiero firmar a todos, pero... Una cosa importante. Tienes que venir a intensivo en los de mis palabras. No me acaso. Chicos, una cosa muy importante que voy a decir. Cuando estaba presidencial al lado de tu alma, tuve una prueba más de fe. Que me ayudó a ser quien soy hoy. Hoy me preguntaron en entrevista. ¿Cuál es el mensaje principal de toda la sangre al lado de tu alma? ¿Cuál diría usted? Salir del victimismo. Hacerse 100% responsable. ¿Cuántos de vosotros estáis culpando a alguien por vuestra situación? Incluido el pasado. Haceros... 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 De verdad. Haceros esta pregunta. ¿Por qué no tenéis el dinero que queréis? ¿Por qué no tenéis la salud que queréis? ¿Por qué no tenéis la relación que queréis? ¿Por qué no tenéis la relación que queréis? Y lo estamos justificando todo el tiempo. ¿Cuánta gente? Ya por un país que se dan cuenta. Que todos culpan a su economía, al gobierno o al país. Hablan de todo esto. O a sus relaciones. Culpan a su edad. O culpan al entorno. O culpan a los hombres. O culpan a las mujeres. O culpan a los políticos. Siempre culpan a todo el mundo. Y el trabajo más grande que tenemos que hacer es el trabajo de hacernos 100% responsables. La saga de la ultrama tiene más de 4000 páginas. Y el capítulo del victimismo tiene 6 páginas. Pero es el más importante de toda la saga porque no puedes entender todo lo que viene detrás si no aprendes bien estas 6 páginas. Y la mayoría de la gente no las aprende y por eso no entiende lo que viene después. Cuando estaba recién colado de tu alma sacada, las tintedores me cerraron las puertas y me juntara todo el dinero que tenía ahorrado para poder invertir en publicidades porque nadie me estaba apoyando. Y quería también invertirlo para seguir aprendiendo con otros mentores y aprender a hacer todo esto. Y entonces me llamó mi padre en día de madrugada. Me llama a la habitación a las puertas y me dice, bueno, de madrugada, a las 6 de la mañana. Y me dice, Lain, ¿cuánto tienes que estar ahorrado? Necesito que me lo des todo porque me hace falta. Y entonces me enfadé con mi padre al principio porque me estaba quitando lo que yo entendía que era la llave para poder cumplir mis sueños. Empecé a culparle, empecé a decirle, lo asustó mal en la vida y estoy sufriendo las consecuencias de que lo asustó mal sin saber que todo eso estaba actuando a mi favor. Y después de un tiempo conocí la verdad, que la verdad no pasó libre, ni ese tiempo sin responsable. Y me dice, ¿sabes qué? Lain, tú no estás enfadado con tu padre porque te estoy pidiendo dinero. Tú estás enfadado contigo por no tener más dinero. Estás enfadado contigo porque no le puedes dar esto y puede no ser nada en la vida. La verdad no pasó solamente con mi empresa, con los libros, que es más de 3 millones de euros. Después de venir mi padre ahora a pedir 3.000 euros, no me va a costar nada. Le voy a dar el doble, le voy a dar 10 veces más. Porque en la Biblia se dice, prestaré y no pediré prestado. Se está dando todas las claves. Me enfadé con mi padre. Me enfadé con mi padre. Y no entendía que mi padre era la clave que otro es eso también. Porque me estaba ayudando a darme cuenta de que tenía que romper esa maldición pasada. Y de que tenía que prestar y no pedir prestado. Así que desde ese momento empecé a aprender habilidades mentales, emocionales, espirituales, económicas, en relaciones, en salud. Para poder, cuando alguien venga, saber que puedo darle algo. Y no solamente pedirle. Me encantan los niños. Porque llegan a mi sin pedirme nada. Solamente me vienen y ya está. No me piden nada. Entonces me encantan. Me encantan ellos. Ahora estuve en Argentina y cada vez que venía un niño me daba vida. Estuve 5 horas firmando. Cerramos el pabellón. Ahí está. Ahora, tú lo viste. Cada vez que venía un niño me daba vida y me daba fuerza. Y parecía que una vez que me estaba poniendo. Cada vez que estoy cansado me venía un niño y me daba vida. Y seguía. Porque los niños no me estaban pidiendo nada. Solamente me estaban. Estaban ahí. Ya está. No me sentía juzgado por ellos. No me sentía observado. Me sentía que ya está. Éramos, éramos. Ya está. Entonces me gustaba muchísimo. Ahora. Prestarás y no te hayas prestado. Quiero que se transforme. Quiero que seas una persona que pueda aportar valor allá afuera. Que no vayas a pedir a nadie. Sino que vayas sabiendo que puedes darle todo a alguien. La única manera de hacer esto es convirtiéndote en tu mejor versión. No puedes dar lo que no tienes. Así que el primer paso de todo esto. Es transformarte. Aprovechar este dolor. Aprovechar este sufrimiento. Que ha posicionado en tu corazón. Como herramienta para tu transformación. En lugar de negarlo. Utilizarlo. Y cuando puedas hacer esto. Empezarás a recibir. Y cuando recibas. Te das un bendecido para bendecir. Y podrás dar mucho más allá afuera. Vamos a crear un mundo de almas imparables. Que somos personas que tenemos mucho. Y por eso podemos dar mucho. Porque de una misma fuente. No pueden rotar los aguas. Convirtámonos en fuente de bien. En fuente de salido. De gran fuente de todo lo que alguien necesite allá afuera. Pero recordad. Que lo mejor que le podemos dar a los demás. Son herramientas. Para que ellos también puedan hacerlo. Porque no les deis peces. Enseñarles a pescar. Así que chicos. Estoy súper contento de verdad. De estar aquí. Ahora vamos a firmar el programa. ¿Dónde vamos a hacer esto? No sé si aquí. ¿Dónde tenéis previsto hacerlo? Primero chicos. A todos los chicos. Gracias. Gracias. De todo corazón. De verdad. Gracias. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Espera. Espera. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Que me quieren seguir. Que me quieren seguir bien. Entonces chicos. Es que. Una cosa. Una cosa importantísima. Tenéis que ser líderes. Sentados. 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 Tenéis que ser líderes chicos. ¿Qué significa esto? Que tenéis que liderar el cambio de lo que queréis ver en el mundo. ¿Qué mundo tienes que dejar allá afuera? Tú y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir de aquí de este mundo. No lo sabemos. Puede que es mañana. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hemos venido aquí por una razón. Esa razón es perfecta. Y que no la vas a encontrar en la mente miedosa porque estemos de todo el tiempo. La vas a encontrar dándole la espalda a la mente y mirándote a tu alma. Tienes un destino superior. Y es que igual no entiendas que la clave de todo tu proceso está en aquello que más te está faltando en la vida. Has tenido que entregarle al mundo aquello que te ha faltado. Así que no nieguen tus dones. Pero tampoco nieguen tus desafíos. Porque en la clave del desafío está la bendición. ¿Sí o no? ¡Sí! Así que chicos, gracias, gracias, gracias de todos. Gracias. 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 Gracias.